¿Por dónde comenzar un negocio, idea, mercado, estrategia, plan, producto, venta, ingresos? Bienvenido al Centro de Entrenamiento del Emprendedor, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El espacio para que conviertas una excelente idea en un mejor negocio. El Centro del Entrenamiento del Emprendedor ofrece los mejores métodos de vanguardia para la formación del empresario, para el desarrollo de la creatividad y la innovación. Al recorrer el CEE encontrarás iniciativa, creatividad, innovación, perseverancia, comunicación, tecnología, trabajo en redes, networking y espacios para interactuar y crecer con otros emprendedores como vos, co-working. Y también te encontrás con emprendedores exitosos que te cuentan todos sus secretos. El CEE es la pieza que completa el panorama de tu éxito. Tenés recursos para lo que quieras, para aprender a hacer un estudio del mercado, para aprender las técnicas de administración y ventas, desarrollar todo tu potencial creativo y de actitudes para formalizar tu negocio con agencias del Estado asociadas, colegas con quienes hacer sinergias y producir ideas pocas veces o nunca vistas, para ser un emprendedor social y ambientalmente responsable. Créditos en las mejores condiciones. Cualquiera sea tu trabajo, profesión u oficio, en el CEE podés convertirlo en un emprendimiento. Todo para crear tu propio futuro, desarrollando un negocio competitivo y generando tus propios ingresos. El CEE convierte la visión del Gobierno Nacional, del presidente Mario Abdo Benítez, de un Paraguay joven con iniciativa, creatividad e innovación, en una realidad de emprendimientos dinámicos, competitivos y formalizados, que generan empleos decentes y productivos. Todo en un solo lugar, en Centro de Emprenamiento del Emprendedor. A la altura de tus sueños, donde tus pensamientos se convierten en actividades, tu presente prepara tu futuro y tu imaginación, así como tu negocio, no paran de crecer. Centro de Emprenamiento del Emprendedor. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Oficina de la Primera Dama. Gobierno Nacional.